Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Mi nombre es Laura Guzmán y les saludo a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Y mire, hoy me da mucho gusto recibir aquí en la cabina al doctor Nirdosh Cora, que es médico integral maestro de las cinco leyes biológicas. Y justamente vamos a hablar de eso, de estas cinco leyes biológicas, que es un modelo que explica el origen, el desarrollo y el sentido de los cambios psíquicos, neurológicos e histofisiológicos que ocurren en el organismo con base en principios biológicos. Pero doctor, tú nos vas a explicar con palabras más sencillas, qué es esto de las cinco leyes biológicas. Bienvenido. Gracias Laura, un gusto estar aquí. Sí, me gusta esta explicación larga que diste, un poco compleja, que seguro nadie entendió lo que significa eso. Seguramente. Básicamente es una visión científica, es la visión científica más actualizada que yo conozco el día de hoy como médico convencional y como médico integral, basada en estos descubrimientos que se hicieron desde los años 80, que nos permiten entender lo que es lo que llamamos la enfermedad de una forma mucho más sensata, más lógica, más simple, y que pierde todo este sentido de miedo que le tenemos a la enfermedad y a los síntomas del cuerpo. Básicamente es un conocimiento que ya existe desde hace casi cuatro décadas, que cualquier persona puede entender, para entender a su cuerpo de una forma integral, es decir, entender cómo está conectado el cuerpo con nuestros pensamientos, nuestros procesos emocionales, y qué es lo que en realidad lo hace que se desequilibre en ciertas situaciones de la vida y que eso nos produzca síntomas o las llamadas enfermedades. Entonces es una visión nueva, integral, científica, sustentada con ciencia médica. De hecho, el médico que las descubrió en los años 80 hizo una gran investigación a lo largo de 10 años en diferentes hospitales, con casos clínicos, con historias clínicas, con estudios de laboratorio, y de ahí es de donde descubrió las cinco leyes biológicas. Y cuáles son, a ver, si podemos saber, primero para entender, entonces estas cinco leyes biológicas, digamos, son como las enfermedades y la conexión que tienen con nuestro cuerpo, con nuestra mente y con nuestros sentimientos también. Sí, de hecho, lo que nos ayuda a comprender esta visión es que no está separada la mente de las emociones y del cuerpo, porque hay esas creencias coloquiales, ¿no? Que esto es psicológico, esto es emocional, entonces tienes que ir a terapia con algún psicólogo. Esto sí es físico y tienes que ir a un médico a atenderte. En realidad no es posible establecer esta separación. Somos seres íntegros. Los procesos mentales desencadenan procesos fisiológicos, cambios físicos, bioquímicos en el cuerpo. Cuando yo estoy muy estresado, produce más acidez en mi estómago y puede darme una gastritis. Cuando yo tengo un accidente físico, un golpe, eso me desencadena procesos emocionales y un tipo de pensamientos. Nunca podemos separar estos procesos. Entonces, cuando entendemos las cinco leyes biológicas, podemos ver de una forma integral cómo podemos mantenernos en armonía, en bienestar, en salud, y mantenernos así por la mayor parte de nuestra vida y cuáles son los actos y las estrategias que podemos utilizar para prevenir cualquier enfermedad. Porque desde el punto de vista convencional, pues digo, hoy en día ya afortunadamente se está abriendo todos los medios de comunicación a hablar más de la alimentación, de la hidratación, del sueño, del ejercicio, de la meditación y todo eso. Claro, de la importancia de tener un cuidado integral. Exactamente, exactamente. Todo eso ya afortunadamente ya está allá afuera. Y yo llevo trabajando con esto por más de 20 años. Pero casi nadie habla de cuál es el impacto específico de un proceso psicológico emocional fuerte en nuestro cuerpo. Como que es un poco vago. Se habla mucho del estrés, de la ansiedad, y cómo eso genera mayor producción de cortisol y adrenalina y todo esto. Claro, y cómo te llega a afectar. Pero, como dices, lo dejamos también un poco más en lo superficial, ¿no? Sí, se queda en un campo muy amplio y muy general. Y las cinco leyes biológicas lo que nos permiten es ver cómo un pensamiento específico genera un proceso emocional y ese proceso emocional le afecta a tal órgano específico, generando este tipo de cambios ahí, que nos va a dar este síntoma, que la medicina convencional le va a llamar de una forma y le va a diagnosticar como una enfermedad. Pero esto nos permite entender la raíz específica de cualquier síntoma que se presenta en el cuerpo. Es sumamente preciso. No se necesita ser médico especialista en nada para comprenderlo. Y de hecho, para mí, uno de mis sueños sería que muchos médicos conozcan esto. Porque cuando un médico tiene esta visión, tiene una comprensión realmente integral, realmente entiende cómo no, las enfermedades no son casualidad y no es de que se debilitó mi sistema inmune o es algo genético que traigo ahí de generaciones y no puedo hacer nada al respecto. No es estrés en general. Hay muchas teorías, ¿no? Que la medicina pone allá afuera, pero nada es tan preciso como este conocimiento. Que también, no sé si, por ejemplo, ahorita que decías esto, pensaba en los virus, en las bacterias que nos atacan, ¿no? Que esas cosas sí tienen como una explicación más específica. Pues de alguna forma. Tienen una explicación que la mayor parte de la población se ha comprado. Que el virus o la bacteria es la causa de la infección o del proceso inflamatorio. Eso está sustentado de una teoría de finales del siglo XIX, la teoría del germen, propuesta por Roberto Koch y Luis Pasteur. Por favor, simultáneamente habían otros científicos y médicos que hicieron una propuesta diferente. Justo cuando se inventó el microscopio y empezaron a ver a estos microorganismos, es donde se propusieron estas teorías. Los que propusieron la teoría del germen dijeron este es... Cuando analizaban una muestra de un lugar donde había inflamación, veían que había muchos de esos microorganismos. Entonces empezaron a asumir, seguramente este microorganismo es el que está causando esa enfermedad. Y los grandes inversionistas de esos tiempos tomaron esa teoría donde patentaron medicamentos y muchos otros. Y seguimos aquí en Bien y Saludable. Doctor, antes de irnos al corte, nos platicamos de estas teorías, ¿no? Y hablamos un poco de las bacterias, de los virus. Sí. Esa teoría, la teoría del germen, fue propuesta diciendo que los gérmenes son los que causan la enfermedad. Por lo tanto, tengo que combatirlos y siempre la causa está afuera. Y simultáneamente estaba la propuesta de la teoría del terreno, propuesta por Claude Bernard y Antoine Béchamp. Ellos decían que para que una bacteria, un virus, se desarrolle y cree esta inflamación, el terreno tiene que debilitarse, tiene que desequilibrarse. Tiene que estar desnutrido, deshidratado, agotado de alguna forma, el terreno, hablando del cuerpo. Claro, del cuerpo. Para que se pueda aprovechar ese microorganismo y entonces se genera una inflamación. Sin embargo, ahí la atención vendría en cómo hacer para fortalecer el terreno, para prevenir las enfermedades. En la otra no se atendía a eso y era simplemente luchar con estos agresores externos. Entonces, estas dos teorías se propusieron desde hace siglo y medio. Se tomó como verídica la teoría del germen y desde entonces es lo que ha predominado en el sistema de salud. Sin embargo, hace unos 10, 20 años está saliendo a la luz por todos lados como es mucho más fidedigna la teoría del germen. Es decir, que mientras nosotros aprendamos realmente a cómo mantener el terreno equilibrado, armónico y fuerte, ningún microorganismo puede aprovecharse. Y esto lo hacemos con el estilo de vida, con nuestros hábitos, cuidando nuestra mente, nuestras emociones, nuestro cuerpo físico. Claro, con una buena alimentación, con ejercicio, con una buena salud mental. Eso ya está mucho allá afuera. Pero el elemento que casi nadie sabe que nos da las cinco leyes biológicas es que sabemos a nivel psicológico-emocional cuál es el elemento más específico que genera desequilibrios profundos en el cuerpo dándonos enfermedades. Entonces, eso es lo que casi nadie sabe y con este conocimiento es increíblemente empoderante lo que vive cualquier persona en relación. ¿Y cuál es ese elemento? Bueno, voy a dar así como una introducción a ella. Para que haya realmente un desequilibrio en cualquier órgano del cuerpo y también a nivel psicológico-emocional, una persona tiene que vivir una situación que es inesperada para ella, que es muy fuerte, abrumadora, a nivel psicológico-emocional y físico, que siempre es junto, y que lo vive en soledad. Cuando una persona vive una situación así, pueden ser infinidad de situaciones, el fallecimiento de un ser querido, el perder su trabajo, un accidente, una enfermedad de un hijo, etc. Pero si esa situación es inesperada, es abrumadora para ella y la persona trata de enfrentarlo a solas, se guarda todas sus emociones, trata de solucionarlo sin pedir ayuda, sin expresar lo que está sintiendo, esa carga energética-emocional empieza a desequilibrar todo su sistema y la vuelve propensa a cualquier enfermedad. Esto casi nadie habla de ello. Por más de que esté bien nutrida esta persona, bien hidratada, que haya descansado, que medite, etc., si se guarda toda esta energía, su cuerpo no puede procesarlo y le va a generar un desequilibrio y le va a producir lo que llamamos una enfermedad. Claro, y tienen que ser como estas situaciones, digamos, de alto impacto. Generalmente, las situaciones de alto impacto son muy marcadas y las podemos ver así, los efectos inmediatamente en el cuerpo. A veces son situaciones no tanto de alto impacto, pero son acumulativas a lo largo del tiempo. Entonces, cuando una persona se está enfrentando a una situación que para ella es demasiado intensa, una carga emocional, psicológica y obviamente física, porque el cuerpo lo resiente también, por un largo periodo de tiempo y se lo guarda todo y está solita enfrentándolo, eso empieza a generar un acúmulo tensional en una parte del cuerpo que empieza a desequilibrarse, empieza a dar sintomatología y después la van a diagnosticar. Sin embargo, la medicina convencional va a tratar de atacar eso como si fuera un error. Va a atracar a ese órgano, a ese proceso inflamatorio, le va a dar un diagnóstico y va a decir que es algo mal que está sucediendo en el cuerpo. En realidad, nada está mal en el cuerpo. El cuerpo está resintiendo esa carga que yo estoy sosteniendo por tanto tiempo y que yo no sé cómo lidiar con ello en mi vida. Aquí es donde viene el apoyo terapéutico, emocional, de técnicas de meditación, técnicas de expresión y muchas otras que nos ayudan a lidiar con estas situaciones en la vida. Que desafortunadamente nadie nos enseñó eso. En la escuela no lo enseñan. El sistema de salud tampoco lo enseña. Claro, ¿y cómo tendríamos que lidiar con eso para que no nos afecte de esta manera? En realidad, lo más esencial y más simple que te puedo decir el día de hoy es que cuando cualquiera de nosotros está enfrentado a una situación de estas en la vida que es abrumadora a nivel psicológico, emocional, físico y no sabemos cómo lidiar con ello, vamos con alguien para expresar lo que yo estoy viviendo. No guardármelo, ir con un amigo, un colega, un terapeuta o alguien para comunicarlo, expresarlo y descargar al sistema de toda esa tensión. Entonces, cuando descargamos al sistema de toda esa tensión, el cuerpo solito sabe cómo reequilibrarse. Va a darme un poquito más de cansancio, va a lo mejor a querer que duerma más, etc. Y obviamente si voy con un terapeuta o un médico integral, me va a dar un tipo de suplementación, alimentación diferente. Pero cuando yo descargo esta carga energética emocional, mi cuerpo sabe perfectamente cómo reequilibrarse y sanarse de cualquier desequilibrio. Claro, es como cuando tenemos una herida que no es tan profunda, digamos, y solito el cuerpo la va a solucionando. Sin que nosotros hagamos nada. El cuerpo sabe cómo sanar, ya sea en la piel, ya sea en los huesos, ya sea en el intestino, no importa el órgano, siempre y cuando nosotros le quitemos esa interferencia. A veces es esta carga energética emocional muy fuerte que está acumulado ahí y eso impide una buena nutrición de ese tejido, de ese órgano. No se logra liberar todas las toxinas y todos los desechos, entonces empieza a resentirlo. A veces son otras las circunstancias. A veces es toxicidad, a veces es realmente deficiencias nutricionales. Pero para poder tener una visión realmente integral de la medicina o de la salud, para mí es esencial conocer las cinco leyes biológicas. La segunda ley biológica nos enseña cuál es el proceso por el que pasamos literalmente cuando ya estamos cargando una tensión. Doctor, seguimos platicando de estas cinco leyes biológicas y nos quedamos en la segunda. ¿Cuál es la tercera? La tercera, una vez que ya hemos entendido la primera y la segunda, nos explica en todo detalle por qué el cuerpo en ciertas situaciones empieza a multiplicar las células creando crecimientos de tumores. La medicina no se logra explicar esto y por eso no tiene una cura efectiva el día de hoy. Con la comprensión de la tercera ley biológica sabemos exactamente qué es lo que está diciendo cada tumor. ¿Qué es lo que estamos hablando en este caso del cáncer? Exactamente, tal cual. La cuarta ley biológica nos explica cuál es el rol de diferentes microorganismos en diferentes partes del cuerpo y de la infinidad de formas en las que nos ayudan a mantenernos saludables y cómo mantener esta simbiosis de una forma más armónica. Y ya la quinta ley biológica nos resignifica lo que es una enfermedad y nos permite entender cómo cada síntoma o cada enfermedad no es necesariamente algo negativo o un error de mi cuerpo o que mi cuerpo me esté atacando sino que es una respuesta a una situación muy específica. Claro, que es lo que platicábamos al inicio que es como esa situación inesperada que detona algo dentro de nosotros. Y una vez que lo entendemos en toda su dimensión sabemos cuál es la causa sabemos cómo solucionarlo y se va el miedo. Se va el miedo y la impotencia porque hemos crecido y aprendimos que no podemos hacer nada al respecto y alguien me tiene que salvar de afuera. Entonces, cuando realmente entendemos la causa de raíz entonces nos empoderamos y podemos con mucha precisión solucionarlo, atenderlo y también recibir apoyo a veces de ciertas modalidades para que realmente sea efectiva esta solución. La gente común y corriente digámoslo así, ¿no? Porque tenemos especialistas como tú a médicos, a enfermeros la gente normal de a calle podemos tener acceso, por ejemplo a este tipo de información y aprenderlo y comprenderlo y ayudarnos a nosotros mismos y a nuestro cuerpo. Sí, de hecho esto es lo que más me gusta de esta ciencia, de esta visión que no se necesita una preparación médica previa o una preparación en el campo de la salud. Sí, todos los médicos, psicólogos y todo tipo de terapeutas que aprenden las cinco leyes biológicas su práctica se potencializa de una forma impresionante. O sea, se enriquece la forma en la que apoyan a sus pacientes como ninguna otra modalidad. Sin embargo, cualquier persona puede aprender las cinco leyes biológicas. La mayoría de las personas que toman mis talleres y mis formaciones no son médicos, no son profesionales de la salud y su vida cambia radicalmente. Su vida es antes y después. Literalmente es increíble cómo se les desaparece el miedo a la enfermedad. Saben cómo atender situaciones cotidianas de gripas, de temas gastrointestinales, cualquier situación de una forma relajada, simple, consigo, con sus hijos, con sus familiares. Claro, y ese tendría también como que sea un primer paso, no tenerle miedo a la enfermedad. Sí, con las cinco leyes biológicas desaparece el miedo, es increíble. Y viene un gran empoderamiento y es muy simple. Son conceptos sumamente simples, totalmente científicos, comprobados por 40 años. Se llaman leyes porque aún no han sido refutadas, no han podido ser negadas y cualquier persona los puede aprender. Entonces, es increíble. Ya tenemos una comunidad increíble del Instituto de Body Medicine, que es el que fundé. Está creciendo y es increíble cómo se apoyan todos los que conocen las 5 leyes biológicas. gente que esté interesada en esto, cómo te contacta, cómo se comunican contigo. Pues bueno, me pueden seguir en todas mis redes, drnirdoshcora, en Instagram, en Facebook, tengo mi canal de YouTube, Body Medicine. Body se escribe B-O-D-H-I, Latina, Medicine. Y mi página de web es www.bodymedicine.com, B-O-D-H-I, Latina, Medicine.com. Y ahí vienen todos los cursos, hay unos cursos muy pequeñitos y viene una formación que justamente quedan 5 días con descuento. Pues aprovechelo. Sí, la formación 2024 ya está en las inscripciones abiertas. Es en línea, en vivo, conmigo directamente. Tengo invitados especiales diferentes profesionales de la salud que dan clases increíbles. Y para mí es la formación más empoderante que hay en el campo de la salud, en mi experiencia. Pues, Dr. Nirdosh Cora, así búsquenlo en todas sus redes sociales para que encuentre información. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Bien y Saludable. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes.